Y nos vamos con los premios TV y Novelas. Anoche fue una noche llena de estrellas, de glamour, hubo de todo un poco y por supuesto muchísimos triunfadores. Los premios TV y Novelas se entregaron ayer. Amores verdaderos, la gran ganada. Noche de estrellas y de premios a lo mejor de la televisión en México, los TV y Novelas 2014. Y en esta ocasión la telenovela más labriada fue sin duda Amores Verdaderos con nueve premios. Primero como mejor telenovela. Cari y compañía literaria, Jimena Suárez, Julián, todos los que participaron. Mejor actriz, la regia, Erika Buenfil por Amores Verdaderos. Y la sorpresa de la noche, Juan Diego Covarrubias por De Que Te Quiero, Te Quiero, llevándose de encuentro al mismísimo Ruli, David Cepeda y Daniel Arenas. Gracias de verdad a mi casa Televisa, a mi productora Lucero Suárez que la adoro. Y más que nada a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis hermanos y a ti, mi vida. Gracias por esta oportunidad, gracias TV y Novelas, gracias público. En las villanías de las telenovelas fue el primer actor Manolo Ojeda por La Tempestad, mientras que la hermosa Marjorie D'Souza por Amores Verdaderos, actriz antagónica. Gracias señor Salvador Mejía por confiar en mí para hacer Ernesto Contreras, gracias. Wow, sé que van a cortar y me van a poner la música rápidamente, así que esto se lo dedico, Dios, gracias. Los sueños si se hacen realidad. En esta misma entrega se reconoció la trayectoria del primer actor, don Eric del Castillo, quien dio cátedra de su profesionalismo. Me lo voy a dedicar a quien creen a mí mismo, y saben por qué, porque siempre le he sido fiel a mi carrera, siempre he sido fiel en mi trabajo profesional, nunca llego tarde, nunca causo problemas, y pues qué más, gracias. Durante el evento hubo momentos de humor a cargo del conductor de los premios Adrián Uribe, donde no podría faltar el selfie. Ah, por cierto, ¿en qué acabó lo de la camioneta o qué? No, una selfie, sí, antes de que me quemen la idea en otra entrega de premios. A ver, vénganse todos, sí, venga, a ver, venga, venga, al revés, al revés, ponlo al revés, ponlo al revés. Ahí está, una, dos y ahí está. Otros premios de la noche, Mejor Actores Juveniles, Sherlyn, Amores Verdaderos, Alejandra Spencer, Actores de Coestelar, Cynthia Claytbo y Felipe Nájera. Estoy bien contenta, para mí sí es un anhelo, es un TV y novelas, otro que ganó, pero hacía mucho que no lo ganaba. Se lo dedico a mi madre, allá en Chihuahua, a Jaime, mi esposo, a Alejandra, nuestra hija. Y así se vive la noche de los TV y novelas número 32. Televisa Espectáculos, Félix Paloma.